Y ella habla, ¿con quién tengo el gusto? Con Marta Carolina, es nuestra madre. Por una prima indiscreta, de esas que nunca faltan. Ella está perfectamente enterada de todo. Conoce al detalle la historia completa. Creo que tienes que oírla. Sí, cuéntamela. Esperarla, unos minutos después, llegó Lupe, una prima. Era ya bastante mayor y quería con todo el corazón tener un hijo. Pobre mujer. Me casé hace cinco años y tengo una niña de tres. ¿Tú eres casada? Me dijo que nuestra madre había cometido un error del que resultaba la situación, pues nos dio una adopción. ¿Has pensado en todo lo que te dije?